Esta mañana, preocupaciones por el coronavirus han forzado a la planta de Harley Davidson a detener su producción, lo que sabemos sobre el cierre. ¿Se ha preguntado usted si los hospitales tienen la capacidad para atender a todos los enfermos del coronavirus? Los resultados de una investigación en tan solo segundos. Noticiero Telemundo, Wisconsin a las 11. Con Jocelyn Pruna. Comienza ahora. ¿Qué tal? Buenos días. Les saluda Jocelyn Pruna y bienvenidos a su noticiero a las 11 de la mañana. A nivel nacional, ahora hay más de 9,000 casos del coronavirus y 150 personas han muerto aquí en Wisconsin. Según el Departamento de Servicios de Salud del Estado, ahora hay 113 casos confirmados del COVID-19. Hay 50 casos en el condado de Milwaukee, 23 en el condado de Dane y 4 en el condado de Kenosha. En esos tres condados se ha detectado un brote comunitario. Esto quiere decir que las personas que se están enfermando están siendo infectadas sin haber estado cerca de una persona enferma y sin visitar una zona impactada por el virus. Según funcionarios del Estado, 1,577 exámenes resultaron negativos. Nueva información esta mañana. Harley Davidson suspende su producción en sus fábricas del país. Un empleado de la planta en Menominee Falls está enfermo con el coronavirus. El cierre durará hasta el 29 de marzo. Este lunes, Harley Davidson les había pedido a sus empleados de su oficina en la sede de Milwaukee que trabajaran en casa hasta finales del mes. Mientras tanto, un empleado en la planta de Snap-on en Milwaukee también dio positivo al coronavirus. El área de trabajo del empleado ha sido bloqueada. Y alguien que tuvo contacto con esa persona fue enviado a casa. El empleado no mostró síntomas, pero se hizo la prueba después de hacer contacto con otra persona que no trabaja en Snap-on. La planta será limpiada y permanecerá abierta. A partir de hoy, por disposición de las autoridades sanitarias, el Consulado de México en Milwaukee informó que todas las citas para trámites de documentación tendrán que ser reprogramadas hasta nuevo aviso. El día de hoy anuncio que el Consulado dejará de dar citas al público por la emergencia sanitaria que vive el estado de Wisconsin. Para emergencias, ya sea un trámite de documentación, pasaporte de emergencia o un trámite de protección legal. Y también, si tienen temas de salud en general, hay un número que estamos proporcionando. En pantalla, usted puede ver esos números de teléfono que están disponibles. Usted puede llamar al personal del consulado que estará a pesar del cierre trabajando para la comunidad. El gobernador Tony Evers planea continuar con las elecciones primarias en Wisconsin en abril a pesar del brote del coronavirus. La Comisión de Elecciones de Wisconsin está animando a los votantes a votar por correo para evitar tener que ir a las urnas y correr el riesgo de ser expuestos al virus. La fecha límite para registrarse en línea para votar por correo ya pasó, pero el Partido Demócrata está demandando al estado para que se extienda la fecha de registro. Primero, las escuelas. Luego, bares y restaurantes. Ahora, centros comerciales. Todos estos cierres pueden parecer dramáticos, pero se están haciendo para disminuir el esparciamiento del coronavirus. Michelle Kroos nos habla de lo que sucedería si la población del estado se enfermara rápidamente. Buenos días, Michelle. Buenos días, Jocelyn. Dos informes estatales publicados en el 2007 utilizaron la gripe española de 1918 como guía. Muestran que el número de personas que necesitan hospitalizarse sobrepasa el número de camas que los hospitales tienen. Una de las preguntas más grandes que enfrentan las autoridades de salud, el estado y el público es la de si hay suficientes camas y respiradores para atender a los enfermos. Si además consideramos que 40% de los trabajadores de la salud podrían enfermarse debido al virus, esto reduciría el número de camas y ventiladores disponibles. El gobernador Tony Evers dice que necesitamos que nuestros trabajadores de salud, primeros respondientes y soldados se mantengan sanos. El American Hospital Directory muestra que nuestro número de camas actualmente es menor que en el año 2007. Si el 20% de nosotros fuera internado en un hospital de la ciudad, la ciudad de Milwaukee no tendría donde poner a tanto enfermo. Esta es una de las razones por las cuales el gobernador ha dado la orden de paralizar el estado de Wisconsin. Un pedriata de Wisconsin dio positivo con el COVID-19. Los funcionarios del Hospital Children's informaron que el médico viajó fuera del estado antes que cualquier restricción de viaje entrara en vigencia y fue expuesto durante ese tiempo, mencionando que el médico está en cuarentena en su casa con síntomas leves y se está recuperando. A las familias de los pacientes se les dará instrucciones y apoyo individualmente. El Centro Médico de Aurora St. Louis anunció que pronto ofrecerá una clínica móvil para realizar pruebas del COVID-19. También planean abrir un segundo sitio en Green Bay. Los pacientes deberán registrarse antes llamando a una línea directa utilizando la plataforma virtual del hospital. Luego serán examinados por una enfermera. Actualmente no se sabe cuánto tiempo tardará en obtener los resultados de la prueba. Con el aumento del número de casos confirmados del coronavirus en el condado de Milwaukee, los representantes de salud están trabajando para asegurarse de que las personas puedan recibir pruebas del COVID-19, pero ahora tienen a más pacientes y nuevas reglas están en vigor. Esto incluye no examinar a personas que no muestran síntomas o incluso síntomas leves. El cambio es para asegurarse de que tengan suficientes pruebas. Están poniendo prioridad a las personas en cuidados intensivos, en hospitales e incluso para los trabajadores de salud. El condado espera ver más casos en los próximos días. Así será el caso todos los días y para el futuro inmediato o a corto plazo. La curva es así y estamos viendo un aumento significativo en el número de casos. El condado dice que no todos los bares y restaurantes están siguiendo las reglas de solo tener servicios de ventanilla o domicilio. Dicen que enviarán otra advertencia, pero si no hacen caso pueden enfrentar una multa o tiempo en la cárcel. Hemos estado escuchando historias de compradores que se apresuran a las tiendas para almacenar alimentos, suministros de limpieza y otros artículos para el hogar. Esas compras de pánico han forzado a algunas tiendas a reducir sus horas de servicio y limitar las compras en artículos de alta demanda como desinfectante de manos y papel de baño. Metro Market, Pick and Save, Walmart y Roundy's están limitando sus horarios de servicio para restablecer los estantes vacíos y las tiendas limpias. Tan pronto como recibimos la mercancía la ponemos en los estantes. Realmente los que trabajan horas extras son los de almacén y distribución. Hasta los operadores de camiones ayudan a meter los productos a la tienda para sacarlos a la venta lo más rápido posible. Otros gerentes de la tienda piden a los clientes que tomen solo lo que necesitan en este momento y que sean considerados. Ahora pasamos al clima. Hoy tenemos la posibilidad de lluvia después de las 2 de la tarde. La temperatura máxima de alrededor de 50 grados. El viento de 10 a 15 millas por hora. Esta noche podemos ver que el centro de predicción de tormentas muestra que esas tormentas pudieran ser un riesgo porque las tormentas pudieran ser severas y la posibilidad de fuertes vientos, granizo y no descarten la posibilidad de algún tornado. La temperatura mínima alrededor de 33 grados. Sin embargo, las temperaturas se están aumentando en la noche a los 50 y es cuando esas temperaturas después van a descender rápidamente. Nuevas cantidades de lluvia entre media pulgada y tres cuartos de una pulgada son posibles. Ahora vamos a ver nuestra cámara en vivo desde Miller Park. Ni siquiera se ve el estadio increíble, esa neblina que tenemos en este momento. Está sintonizando su noticiero a las 11 de la mañana. Ahora nos vamos a nuestra primera pausa. La pandemia podría afectar a su próxima visita al Departamento de Vehículos Motorizados. Les contamos por qué. Además, si te encuentras sin trabajo, el gobernador de Hueskacen dice que hay una opción que le pueda ayudar. Les contamos cómo. A regresar. Durante esta pandemia del coronavirus, los conductores de los autobuses en el condado de Moacke están preocupados por su seguridad. El transporte público es un servicio esencial que todavía no es afectado por las regulaciones del gobernador Tony Evers. El presidente del sindicato, James Macon, dijo que los autobuses a menudo tienen más de 10 pasajeros a la vez. También reclama que sus conductores no le han dado suficiente desinfectante de manos y los autobuses no se limpian correctamente. La pandemia podría afectar su próxima visita al Departamento de Vehículos Motorizados. Todos los centros de DMV cerrarán este viernes para una limpieza profunda. Los centros reabrirán el lunes 23 de marzo. Los funcionarios dicen que las licencias de conducir que expiran durante esta emergencia de salud pública se extenderán por 60 días. Todas las pruebas de conducir fueron canceladas indefinitivamente. Muchas personas se han quedado sin trabajo. Y para ayudar, el gobernador Tony Evers ha emitido una orden de emergencia que elimina los requisitos de búsqueda de trabajo y modifica otros requisitos para los beneficios de desempleo. El Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral dice que están recibiendo muchas llamadas y número de personas llegan a los centros de trabajo. Recomiendan a los trabajadores solicitar beneficios de desempleo en su sitio web. Para solicitar necesita su número de seguro social, licencia de conducir de Wisconsin o número ID e historial de trabajo durante los últimos 18 meses. Estados Unidos cierra su frontera norte temporalmente para viajes no esenciales. Se trata de un acuerdo con el gobierno de Canadá. Es una medida para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. Isabel Morales desde Washington nos informa. El gobierno del presidente Trump continúa tomando medidas para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. Canadá y Estados Unidos llegaron a un acuerdo mutuo de cerrar sus fronteras y limitar la entrada de personas a ambos países. Pero esto no afectaría el comercio. Hablé con el primer ministro Trudeau. Hay una muy buena relación entre nosotros y los dos países y hasta el punto crítico queremos aislarnos, hasta cierto punto. No queremos que las personas entren en contacto. De esa manera vamos a ganar esta guerra. Eso es muy importante. Esto no afectará el comercio. Es algo que pensamos que sería bueno para los dos países. Los dos países aún buscan identificar los detalles de la medida, como qué personas y qué tipos de vehículos pueden transitar entre ambos países. Trudeau fue claro con la medida. El transporte de camiones no será suspendido. Esta medida colaborativa y recíproca es una extensión de ese enfoque prudente. Quiero dejar claro que los viajes esenciales continuarán. Nuestros gobiernos reconocen que es fundamental que mantengamos una cadena de suministro entre ambos países. Las cadenas de suministros aseguran que los alimentos, el combustible y los medicamentos que salvan vidas lleguen a las personas en ambos lados de la frontera. No todos los vuelos entre Canadá y Estados Unidos serán suspendidos. Se permitirán algunos tipos de vuelos de diplomáticos, negocios, emergencia, entre otros, según informó a CNN, una fuente de la industria aérea. Las nuevas restricciones aéreas comenzarían a partir de este sábado a la medianoche. El presidente Trump dijo que hasta ahora no piensa cerrar la frontera con México, pero están analizando algunas medidas que se tomarían. Mientras que el martes, el mandatario calificó la relación con México de sobresaliente y sólida. Otra de las medidas que tomó el gobierno de Trump fue la suspensión de los servicios personales por parte de la Oficina de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía, como las ceremonias de naturalización, las entrevistas de asilo que se cancelan y serán reprogramadas, al igual que las entrevistas para los procesos de cambios de estatus migratorio. La suspensión comenzará a partir de este miércoles hasta por lo menos el primero de abril. La agencia enviaría a las personas involucradas notificaciones sobre las nuevas citas y las ceremonias de naturalización que se vean afectadas. Isabel Morales, CNN, Washington. Ya llegamos al segmento de clima. Miren esta cámara desde el centro de Moa, que ni siquiera se ve en los edificios. Tenemos mucha neblina en esa zona. En el área de Waukesha, la historia es un poco distinta. Tenemos un cielo mayormente nublado, temperatura actual de 39 grados. Aquí están las temperaturas actuales para el primer día de la primavera. 34 en Rhinelander, 34 también en Wausau, 39 en Chiboy, en 43 grados en el área de Madison. Y aquí les puedo mostrar esta gráfica para darle la bienvenida a la primavera, que quiere decir que vamos a tener días un poco más largos y ojalá que las temperaturas continúen aumentando. Aunque ahorita estamos esperando un sistema de baja presión, que lo ven aquí, que eso va a avanzar a nuestro estado. Aquí podemos ver su trayectoria por el estado. Ya para las 3 de la tarde esperamos que esa lluvia permanezca en casi todo el estado. Algunas de esas tormentas incluso pudieran ser cerveras, como pueden ver aquí en los colores amarillo y anaranjado. En el norte pudieran ver esa precipitación en forma de nieve. Y ya para el viernes en la mañanita parece que el centro y sur de Wisconsin es que vamos a ver un poco de nieve. Pero miren, el viernes para el mediodía las temperaturas sí frías en las 20 y en los bajo 30 para el viernes en la mañanita. Esas temperaturas no van a aumentar mucho durante el día y para el sábado en la mañana tenemos temperaturas en los 20. En el centro de predicción de tormentas, sí les quiero mostrar esto porque algunas de esas tormentas esta noche pudieran ser severas, incluso lluvia intensa, no descarte la posibilidad de algún tornado y esos vientos fuertes para esta noche. ¿Cuánta acumulación de lluvia? Bueno, aquí en esta gráfica podemos ver que entre media a una pulgada y media, dependiendo de donde usted vive. El día de hoy la temperatura máxima es 55 grados, pero esas temperaturas van a disminuir rápidamente y vamos a estar en los 30 para mañana y para el sábado. Miren, aquí después del día de hoy tenemos condiciones tranquilas de dosis y nieve por la mañana el viernes, pero después de eso para el fin de semana esperamos condiciones estables. Usted puede mantenerse actualizado sobre las condiciones del clima con nuestra nueva aplicación del tiempo. Es gratis y la pueden descargar a través de su teléfono celular. Telemundo Wisconsin regresa en solo un minuto. Los lugares de cuidado infantil tienen nuevas restricciones en Wisconsin. Les contamos cuáles son. Encontrar cuidado infantil para su niño en Wisconsin podría ser más difícil esta mañana. Nuevas reglas entraron en vigor a partir de las 8 de la mañana por la crisis del coronavirus. El gobernador ordenó los cambios. No se permite más de 10 trabajadores y 50 niños presentes al mismo tiempo. Las restricciones permanecerán en vigor mientras continúa la emergencia de salud pública en el estado. Limpiar las superficies es sumamente importante en este momento y es una buena idea hacer una limpieza profunda en su casa. Representantes de la compañía Molly May dicen que han estado sumamente ocupados durante este brote del coronavirus. Ellos dicen que hay una forma correcta de limpiar nuestros hogares. Ellos usan una toalla distinta para cada sala de nuestra casa, una esponja para la cocina y otra para el baño. Además, no se olvide de usar guantes para limpiar. Ten más pendientes en la superficie, en donde tocan, que desinfecten siempre, que se echen hand sanitizer, cuando abran las puertas, los gabinetes, su nevera, la llave del zinc. Y que no deberían de hacerle llegar a su casa rapidito y venirle a abrir todo y que quede todo infectado otra vez. Ellos aconsejan que debes de limpiar las superficies y llaves todos los días. La cuarentena por el coronavirus ha provocado que las personas se encuentren maneras originales y divertidas de pasar el tiempo, desde convivir con animales hasta hacer deporte. Esas son algunas de las actividades que han publicado en Internet las personas que están en cuarentena por el COVID-19. ¿Están volviéndose locos? ¿Cómo llenar esas horas interminables de cuarentena? Internet tiene muchas sugerencias, desde un muñeco al estilo Pac-Man. Que se come los coches. Al entrenador físico en España que dio una clase de gimnasia a sus vecinos. A jugar al tatetí contra la tortuga, que celó, compitiendo desde la cuarentena constante. En su acuario, la tortuga fracasó. Hay muchísimos animadores como Max Brook. Él es mi papá, Mel Brooks. Hola, papá. Exhortando a los jóvenes a proteger a los mayores como Mel, de 93 años de edad. Si yo lo contagio a él, podría contagiar a Karl Reiner, que podría contagiar a Dick Van Dyke. Y antes de darme cuenta, he eliminado a una generación entera de leyendas de la comedia. La modelo Heidi Klum posteó una foto de ella, besando a su marido a través de un vidrio, además de su propio reflejo. Y Arnold Schwarzenegger sacó a relucir un poni domesticado y un burro. Oh, sí, delicioso. Este es whisky. Aquí está Lulu. Para promover comer en casa. Mientras que estos fósforos demuestran el poder del distanciamiento social a medida que se encienden uno tras otro. Una animación creada por los artistas visuales de Los Ángeles, Juan del Can y su esposa Valentina. Este mensaje se ve en todas partes. No sea un transmisor. Ya me voy. Esperemos que el mensaje sea contagioso. Jeannie Moss, CNN, Nueva York. Regresamos en solo minutos con lo que algunos gimnasios están haciendo tras cerrar sus puertas. El gimnasio The Barcode cerró sus puertas el pasado lunes, pero en lugar de cerrar completamente, los instructores están ofreciendo clases en vivo todos los días en las redes sociales. Los entrenamientos en línea son gratis. El gimnasio está planeando realizar clases en vivo dos veces al día por Facebook. Hay otros instructores haciendo lo mismo como en los gimnasios de Experience y también instructores de baile como Carly's Kelly de Panadansa Dance Company en Milwaukee. Y hoy esperamos un sistema de baja presión que nos pudiera traer tormentas severas, fuertes vientos, fuerte lluvia. El día de hoy temperatura máxima de 55 grados. Para mañana hay una posibilidad de nieve por la mañana, temperatura máxima de 39 grados. Y el fin de semana esperamos condiciones estables. Y recuerden que si ustedes están en cuarentena o todavía no están trabajando y tienen a sus niños en casa, nos pueden enviar videos a ver cómo es que ustedes están viviendo su día diario. Y muchas gracias por acompañarnos en su noticiero de las 11 de la mañana.